¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Hola, Mar! ¡Felices fiestas! ¡Hola, Mar! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Hola, Mar! ¡Suscríbete al canal! ¡Felices fiestas! ¡Suscríbete al canal! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ... ¡Felices fiestas! y deseamos un buen Adán a todos. Feliz festos. Las nenas y los niños de ese mundo, desechamos... ¡Buenos días! Deseamos unas felices festas y un muy buen año de los días. Los de tercero, desechamos... ¡Buenos días! Os deseo a todos feliz Navidad. Los niños de ese cuarto, desechamos... ¡Buenos días! Feliz festas y buen animador. Que pasedes unas buenas festas y que, o nuevo año, os llegue cargado de ilusión. A clase de quinto, desechamos... ¡Buenos días! Desde el jole, desechamos a todos unas buenas festas de Navidad. Y a los niños, sobre todo, por tal de vos veis, porque si no vos veis magos, no vos veis nada. ¡Chao! ¡Buenos días! 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 ¡Buenos días!